ha pasado todo un año desde que hemos estado juntos en el campus escolar han cambiado tantas cosas para todos nosotros muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas y hemos ideado nuevas maneras de aprender juntos y de apoyarnos mutuamente a medida que las tasas de casos en el condado de los ángeles continúan disminuyendo tenemos la oportunidad de reunirnos de nuevo y de traer a nuestros estudiantes al campus escolar hemos estado diseñando y perfeccionando los sistemas para mantener a las personas seguras en el campus escolar todas las orientaciones e investigaciones indican que las estrategias más simples son las más importantes que son las coberturas faciales el distanciamiento social y el lavado de manos se espera que todo el personal escolar los estudiantes y los que visiten el campus escolar lleven una cubierta facial adecuada las mascarillas faciales deben estar hechas de dos capas de tela y deben ser lavadas diariamente si los estudiantes olvidan su mascarilla o tienen problemas para ajustar su mascarilla cada campus escolar tiene mascarillas disponibles para que los estudiantes las usen nuevas investigaciones indican que dentro de los salones de clase el distanciamiento físico de tres pies es tan eficaz como el distanciamiento físico de seis pies sin embargo y si es continuará practicando el distanciamiento físico de seis pies mientras que los estudiantes y el personal escolar se adapta a estar en el campus y a implementar las medidas de seguridad el 83 por ciento del personal escolar de ICS ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 a todos los miembros del personal se les ha brindado la oportunidad de vacunarse alrededor del 40 por ciento de las personas en los ángeles han recibido al menos una dosis de la vacuna antes de las vacaciones de primavera comenzamos a hacer la prueba de detección del COVID-19 para el personal que estaba en el campus escolar lo hicimos semanalmente las investigaciones muestran que las pruebas ayudan a identificar las infecciones asintomáticas y a prevenir la transmisión del virus cuando los estudiantes vengan al campus escolar con regularidad también pueden participar en las pruebas de detección del COVID-19 la prueba se auto administra y sólo implica frotar dentro de cada fosa nasal durante 15 segundos los resultados de la prueba son privados los resultados se envían a la persona que se tomó la prueba y a los recursos humanos de ICS cada mañana cuando los estudiantes y el personal escolar llegan al campus escolar deben responder a una serie de preguntas sobre si han estado expuestos al virus si han ido de viaje y sobre sus síntomas el ser honesto del 100 por ciento es la mejor manera de mantener a todos seguros si su hijo está enfermo o ha estado expuesto a alguien con síntomas de COVID-19 por favor manténgalo en casa y participe en el aprendizaje a distancia si una persona no puede venir al campus escolar debido a sus respuestas en el formulario de detección de salud ese individuo podrá participar en el aprendizaje a distancia su campus escolar se ha preparado para apoyar el distanciamiento físico y limitar el contacto entre grupos estables de estudiantes cuando los estudiantes están en el campus escolar se les asigna a ciertos baños áreas de descanso y salones de clases con el fin de reducir el riesgo de que los estudiantes crucen caminos con estudiantes en otros grupos se han instalado rótulos flechas y otros recordatorios para mantener la distancia física y el personal escolar se reúne regularmente para revisar las operaciones y mejorar los sistemas el personal escolar ha sido capacitado para desinfectar el campus escolar se han comprado nuevos equipos para desinfectar y se han implementado rutinas para la limpieza frecuente de superficies dado que las investigaciones más nuevas muestran que el COVID-19 se transmite más a menudo a través del aire cada sitio ha trabajado con sus proveedores de sistemas de calefacción para asegurar que sus sistemas de calefacción ventilación aire acondicionado cumplan con los estándares de COVID-19 específicamente todos los sistemas se han ajustado para maximizar el flujo del aire exterior el aire del salón de clase se reemplaza de 7 a 15 veces cada hora los filtros fueron reemplazados por filtros mer 13 para atrapar mejor los contaminantes incluyendo los virus la higiene frecuente de las manos es una de las mejores maneras de prevenir la transmisión viral cada campus escolar ha creado lugares adicionales para lavarse las manos y hay desinfectante de manos en cada salón de clase y oficina además los profesores y el personal escolar estarán recordando a los estudiantes que se laven o desinfectan las manos cada vez que entren a un salón de clase si alguna vez un estudiante o un miembro del personal escolar tiene un resultado positivo en la prueba del COVID-19 nuestros líderes personales y personal de recursos humanos realizarán un rastreo de contactos para ver quién pudo haber estado expuesto al virus los casos de COVID en el campus escolar se registran en nuestro tablero de COVID en cada caso nuestro equipo de cumplimiento de COVID sigue estrictos protocolos de rastreo de contactos y se comunica con todos aquellos que puedan necesitar ponerse en cuarentena a partir del 15 de abril todas las personas mayores de 16 años de edad en el condado de los ángeles serán elegibles para una vacuna contra el COVID-19 por favor utilice los sitios web a continuación para ayudarle a registrarse para una cita tengan en cuenta que la vacuna Pfizer está aprobada por la FDA para individuos de 16 años de edad o mayores según las investigaciones las vacunas contra el COVID-19 no sólo nos protegen como individuos sino también a nuestras familias amigos compañeros de trabajo y vecinos y en nuestra comunidad en general queremos aprovechar esta oportunidad para alentar a todas las personas que son médicamente capaces de hacerlo a inscribirse para ponerse la vacuna tan pronto como esté disponible muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para ver todo este vídeo estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos han hecho para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros y con mucho gusto esperamos ver a sus estudiantes en persona